de manera original. Hay que tratar de pensar bien, no mal. Tienes razón. Qué optimista. Ya se acerca la noche, donde a nivel nacional las comunidades se organizan para combatir el crimen. Estamos hablando de National Night Out y Teresa Quevedo nos tiene todos los detalles. Agosto 7, cuando se lleva a cabo el famoso National Night Out, donde las comunidades de este país dicen ya basta del crimen. La senadora Torres conoce bien el programa. El gran poder de este día es que es una oportunidad para los vecinos que se conozcan ellos mismos, que participen en actividades con los miembros locales, de la política o de su policía, con los bomberos. Son ellos mismos quienes se organizan y comienzan por conocerse entre ellos. Eso es el comienzo, porque así pueden identificar a las personas que vienen a su comunidad solo para hacer crímenes, solo para robar, quiénes son los pandilleros. Y entre ellos mismos pueden ser los ojos y la voz de la policía. ¿Pero por qué no se ha llevado de una misma forma que en otras comunidades? Necesitamos que nuestra comunidad salga y que ellos traten de participar en cualquier modo que puedan participar para iniciar ese diálogo con sus representantes. Pero este tipo de programa sirve además para unir a las familias. No solo para la seguridad de la comunidad, pero organizamos eventos comunitarios. Una barbecue, por ejemplo. Días en el parque con los niños. Es importante que los vecinos estén unidos para luchar contra el crimen y qué mejor, pues que el 7 de agosto para ponerlo en práctica. Esta es toda la información. Yo soy Teresa Quevedo. Regresamos con ustedes. Debido al brote de una enfermedad estomacal en 10...